Buenos días Yauro, hoy vamos a plantar cuatro variedades de leguminosas, en este caso la judía retondita, la fina, el garrofón, la judía marconi o la machoqueta, como la conocemos como ya comenté en otro vídeo, vamos a hacer una asociación de cultivo, que se llama el cultivo precolombino, en el cual se aprovechan el espacio, ya que vamos a realizar, como ya os dicen, un cultivo es un cultivo intensivo, por el espacio que tenemos vamos a, normalmente la asociación precolombina es maíz, judía de enrama y calabaza, calabaza o cualquiera de sus variedades, pues calabaza, puede ser melón, puede ser sandía, yo en mi caso, el melón, la sandía y la calabaza la pongo en el terreno ya que sus soja se extiende y de esta forma, pues sombrea en la tierra, evitando que te descanlleva lo que vamos a utilizar es la asociación del maíz, que ya tengo plantado con las leguminosas, que ya sabemos que hacen un aporte de hidrógeno y las judías se benefician del maíz por el soporte, ya que va a ser el tutor es la pena ver que lo hago, y nada, vamos a proceder a empezar a preparar las semillas, como veis vamos a plantar, tengo 21 matas de maíz y vamos a plantar 10 semillas de cada una con las que se quedan en el camino lo primero que vamos a hacer es llenar los barcos con agua y hidratarlas las dejaremos un rato que se quedan bien antes de que se quedan como podéis observar aún no hay ningún color no hay que esperar cuando arrancamos, los hombres hacen las casas para evitar algún placer pero nada como veis, las vamos a conectar un rato y en un rato volvemos para que se haya hidratado las que floten las quitaremos lo que se quiere decir que están malas ahora volvemos bueno, después de dos horitas vamos a vaciar el agua con las que utilizarlas con el color de igual no hay ningún problema ya que es inocuo para que se caiga para que se caiga vale o no es lo que tiene que se caiga las cosillas bueno vamos a proceder a meter las 6 minitas en el orden que hemos establecido en el rato lo guisante aparte de arriba vamos a meterlo un poco un poco un poco un poco un poco lo mismo lo vamos a ver 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 y vamos a ver se ha quedado buena semilla así que se nada lo colocamos ahora vamos con el barretón a la paella de sección y lo mismo lo vamos a colocar dos en cada en cada Luego, si salen los dos, como siempre nos quedaremos con el barril con los dos. ¿Por qué no los planto aquí y no los planto allá en la tierra? Porque para hacer la asociación de los cultivos, necesito al menos que el maíz tenga una altura de 50 a 20 cm. El maíz, ahora mismo, da en torno a los 5 y los 10, dependiendo de marcas. Por lo tanto, el tiempo que termine hasta que crezca, le damos el tiempo suficiente al maíz. Ahora, cuando quiera hacer un poquito más de calor será mejor. Le damos el tiempo a que coja una altura suficiente para poder empezar a servirnos de tutor. Para empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a hacer este tipo de asociación. El maíz de los resultados, por lo que he leído y ha comentado que este es un cultivo muy agradecido. Bueno, como he estado de la segunda entrada, fijar el nitrógeno del suelo, el torno a tanto. una de las otras de nada vamos a tapar un poquito la arena de mar había puesto que he rayado a hacer las cuentas vamos a aprovechar damos la silla de fruta vamos a tapar y esto ya directamente a una zona vamos a hacer mucho frío por la noche tapamos en un plástico a la gente que es natural pero vamos a oír más o menos tiempo ya que estuvimos hemos jugado el sol y ya que a la noche nos hemos jugado el día y ya que a la gente así que nada, ya hubo ha sido todo nos estamos informando de la situación de todos que todos nos ven a cómo va yendo y nada nos vemos en el próximo